Si le has dado click a este video, has entrado al mundo azul de la EGGI. Azul porque azul es el cielo, azul es el mar, azul es los colores de mi yemayá y azul es el color favorito de la EGGI, o sea, yo. A un canal donde todos los días vas a aprender algo diferente, donde la EGGI te va a hablar de sus experiencias, donde la EGGI te va a hacer sentir la mujer más linda y más importante de este universo que eres tú. Aquí vas a encontrar la reina de YouTube que lleva su corona y te la va a ofrecer también a ti para que tú aprendas a tener una corona y a ser una reina igual que yo y nunca dejarte quitar esa corona como nunca yo dejaré quitarme la mía. Y hoy les traigo un video que es el mejor video de YouTube. Y cuando les digo esto es porque vas a ver en este transcurso de video que vas a ver un video que te va a enseñar cosas que tal vez tú no sabes y más aún, cuando termines de verlo, hazlo y me dejarás en los comentarios si te fue bien o si te fue mal. Además, me gustaría que cada persona que vea este video me diga si te gusta que quieres que haga más videos de esta forma porque yo tengo muchísimas recetas más o menos así. Son un poquito largas pero son recetas que trabajan mil por ciento porque ya ustedes saben que como se le he comentado la EGGI es media gitana, la EGGI es media de todo y sabe un sinfín de cosas, pero cosas que de verdad trabajan y cosas mías, cosas que solamente yo hago para ti y cien por ciento recomendada y cien por ciento que trabajan. Ya sabes que al entrar al mundo de la EGGI es quedarte, es simplemente gustarte porque simplemente no te vas a poder despegar de este canal porque simplemente vas a ver el cambio en tu vida enseguida. Así que, ¿para qué irte si aquí lo tienes todo? Vamos por allá a empezar esta receta única, maravillosa, la mejor receta de YouTube para verte una mujer bella y bonita. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a poner primeramente una semilla de aguacate. Vamos a poner las hojas de la piña completa cuando la picamos, la vamos a cortar así y vamos a ponerla el moño, como digo yo, enterito así. Vamos a poner las cáscaras de la piña y vamos a poner, muy importante, las nuditos que tiene la piña en cada slide cuando lo picamos. Es decir, les voy a explicar, cuando cortamos la piña, está así, este nudito que tiene en el medio, lo vamos a cortar porque esto muchas veces a las personas le gustan, otras veces no, pero para hacer esta agua milagrosa, tenemos que cortar este moñito porque es lo que vamos a hervir y muy importante ponerle esta parte de la piña, la parte de abajo. Como siempre les he dicho, las piñas y las frutas y los vegetales tienen mucha fuerza en sus cáscaras, en sus raíces. Pues entonces, por eso vamos a poner la parte arriba de la piña con hojas y todo y vamos a poner, muy importante, la parte de abajo que tenga este moñito, como digo yo y recuerden que cuando corten la piña, vamos a cortar este moñito del medio y vamos a ponerlo a hervir también, así. Les iba a decir que si pueden ponerle cáscaras de manzana, cáscaras de mandarina, es muy bueno ponérselas también. Y ahora lo vamos a cubrir con agua para seguir poniéndole los demás ingredientes. Ahora lo que hice fue cubrir de agua, como ustedes ven aquí, y le puse dos cucharadas de coco rallado. Si tienes aceite de coco, le puedes echar dos cucharadas, es lo mismo. Le voy a poner dos cucharadas de menta seca. Si tienes natural, más fresca, le pones unas hojitas también. Y muy importante, le voy a agregar cuatro cucharadas grandes de aceite de oliva extra virgen. Si no tienes aceite extra virgen, puedes usar cualquier otro aceite. Aceite de semilla de uva, aceite de almendras, o cualquier aceite que tengas en la casa. Ahora lo voy a dejar hervir más o menos por 20 minutos. En la cajita de información le voy a dejar todos los ingredientes. Así que no se preocupen que ahí van a tener todo, todo bien explicado. Cuando comience a hervir, vamos a moverlo con una paleta así, de madera, para que se muevan bien todos los ingredientes. Recuerde que son cuatro cucharadas grandes de aceite solamente, porque queremos que nuestra agua quede con aceite, pero no demasiado. Y estos son los ingredientes solamente que vamos a utilizar. Son los únicos ingredientes que esta agua le vamos a poner para tener los beneficios adecuados para nuestra piel. Lo vamos a tapar, siempre dejando un poquito abierto para que no se bote en nuestro fogón el líquido cuando empiece a hervir bien. Así que lo vamos a tapar, lo vamos a dejar hervir de 20 a 25 minutos y después lo vamos a sacar de aquí y ya les voy a explicar cómo. Después que nuestra agua ha hervido por 25 minutos, vamos a apagar el fuego. Lo vamos a dejar reposar más o menos 5 minutos y lo vamos a colar. Como ustedes ven aquí, ya he colado el agua, ya está bien coladita y ahora vamos a seguir nuestra receta. Lo que vamos a necesitar es una botella así de spray que la pueden encontrar en muchísimas tiendas y en las tiendas de dólar también. Vamos a utilizar una cucharada de aceite de vitamina E. Si no tienes aceite de vitamina E, puedes usar 3 cápsulas de vitamina E. La partes y tomas el aceite. Y si no la tienes, puedes usar 3 tabletas y la machacas bien. Vamos a usar una cucharada grande de aceite de ajo. Si no tienes aceite de ajo, vas a machacar un diente de ajo bien machacadito en 2 cucharadas de aceite de oliva u otro aceite que tú tengas y vas a poner una cucharada de ese aceite hecho con ajo. Y vamos a utilizar 4 cucharadas de agua de rosa. Si no tienes agua de rosa, la puedes hacer que en mis videos está la receta. Solamente tienes que poner a hervir los pétalos de rosa y colarlo. Rosa de cualquier color. Y entonces ahora vamos a poner los ingredientes dentro de esta botella. Como ustedes ven, ya he puesto los ingredientes en esta botella. Como se hace bastante líquido, voy a tomar 3 tazas de este líquido y lo voy a poner en una vasija en el frío. Como ustedes ven, he puesto en esta vasija de cristal 3 tazas de líquido y voy a dejarla reposar un poquito antes de ponerla en el frío. Porque para ponerla en este recipiente que es plástico, no podemos ponerlo caliente porque se derrite. Entonces vamos a ponerlo afuera un ratico y después vamos a poner solamente el líquido en el frío. Y mientras se fría nuestro líquido para ponerlo todo en la botella, ya ustedes saben que en el canal de la EGI no desperdiciamos nada porque somos mujeres inteligentes que vamos a ahorrar, vamos a aprovechar cada cosa que tenemos en nuestra casa para cuidar la economía de nuestro hogar y nuestra familia. Así que vamos a poner toda la piña, los moñitos, como le dije, lo vamos a poner en la licuadora. Vamos a poner la semilla de aguacate y las cáscaras de mandarina y naranja junto con los moñitos de piña en la licuadora. Ahora lo que vamos a hacer es que cuando ya tenemos los moñitos de la piña, la semilla de aguacate y las cáscaras de mandarina y naranja, le vamos a agregar dos cucharadas grandes de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, vas a usar otro aceite que tengas en la casa y vamos a ponerle un huevo crudo entero, sí, entero, con cáscara, con yema y con clara. Y lo vamos a licuar todo junto. Como ustedes ven, después de licuar los moñitos de la piña, las cáscaras de mandarina y naranja y la semilla de aguacate, esta es la consistencia que nos queda en esta mascarilla. Ahora, muy importante, esta mascarilla puede durar hasta 7 días en el frío, pero la vamos a mezclar con harina de trigo, pero no la vas a ligar toda. Vas a poner en un recipiente aparte y la vas a usar dos veces a la semana por 7 días. Y ya les explico cómo la vamos a hacer. La vas a guardar así mismo en el frío, bien tapadita, y cada vez que la vayas a usar, solamente le vas a agregar una cucharada de harina de trigo. Ya les explico. Como ustedes están viendo, ahora voy a hacer la mascarilla y lo que he puesto es una cucharada de harina de trigo. Si no tienes harina de trigo, puedes usar maicena, pero a mí me gusta mucho la harina de trigo. La prefiero que la maicena. Vamos a poner una cucharada de harina de trigo y vamos a ponerle una cucharada de la mezcla que hemos hecho. Les digo que no la podemos poner la harina junto con la crema que hemos hecho aquí junta, porque se nos va a poner muy dura en el frío y eso no lo podemos hacer. Así que cada vez que se vayan a hacer las dos veces la mascarilla, tienen que poner una cucharada de la harina de trigo o maicena de esta forma. No le vayan a poner la maicena a toda la mascarilla que hicimos. Y ahora la vamos a mover bien. Y aquí ya tenemos nuestra mascarilla y lo que preparamos es para solamente una vez. Esta mascarilla es súper buena. Te va a dejar el cutis precioso para verte una mujer hermosa y linda. Lo que vas a hacer es que te vas a poner así en tus manitos y te la vas a poner suavemente. Esta mascarilla no lleva movimientos, no lleva masaje. Solamente la vamos a poner en nuestro rostro de una forma uniforme. Y muy importante, siempre hacer los masajes a la misma vez. Jamás tomar una sola mano y masajear, como yo he visto, con una sola mano, porque estás perdiendo el control de los números de veces que estás masajeando en una parte y la cara tiene que ser masajeada a la misma vez y los movimientos constantes. Recuerda que siempre todas las mascarillas llevan movimientos diferentes. Esta mascarilla no lleva mucho masaje. Por eso es muy importante cuando vemos los videos, prestar atención en cada detalle. Porque un detalle que hagas mal, es muchos detalles que vas a encontrar mal en tu rostro después como resultado. Solamente la vamos a poner de esta forma, tocándola suavemente. Es una mascarilla que la puedes llevar al cuello también. Solamente la vamos a poner, no hay que masajearla. Como les expliqué ayer, todas las mascarillas son diferentes, los movimientos son diferentes, todos los rostros son diferentes. Si eres una persona que tienes tu rostro ancho, tienes tus mejillas gorditas, no puedes masajearte de una forma diferente tu cara porque se te va a poner irreconocible. Así que mujeres, presten mucha atención. Si eres mujer que tienes los surcos bien marcados aquí, no te puedes apretar la cara, no te puedes llevar esos masajes como una persona que tenga su cara normal y su cara delgada. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos en nuestro rostro. Lo vamos a poner de esta forma, alrededor de la boca, y la puedes poner en los párpados con mucho cuidadito. Este es un video que van a aprender tres cosas. Vamos a aprender a hacer el agua mágica para tener una piel hermosa. Vamos a hacer a la misma vez la mascarilla mientras se está enfriando nuestra agua. Y te vas a llevar al cuello de esta forma. Solamente vas a masajear dos o tres veces porque es una mascarilla que no vamos a dar masaje con ella. Así que vamos a ponerla de esta forma. Así. Y la vamos a dejar por 30 minutos. Así que mientras que se está enfriando nuestra agua, vamos a dejarnos nuestra mascarilla. Y vamos a estar preciosas. Y aquí como en el canal de la EGIE siempre aprendemos de todo un poco, en el agua que nos quedó para hacer nuestra agua milagrosa, vamos a ponerle un chorro de agua de florida o cualquier perfume que ustedes tengan o loción en la casa. Y vamos a limpiar nuestro hogar con esta agua. Las aguas de fruta son muy buenas para limpiar nuestro hogar. Le vamos a agregar un chorro de agua florida o cualquier loción perfumada que tengas en la casa. Y ahora le vamos a poner una cucharada de canela. Y aquí tenemos otra parte del líquido que nos quedó. Y con esta vamos a limpiar la casa. Le vamos a poner un chorro de agua florida o cualquier loción perfumada que tengas en la casa. Y le vamos a poner un poquito de canela. La canela puede ser en polvo o en rajitas. La vamos a poner, la vamos a mover bien. Y con esta agua vamos a limpiar nuestra casa. Como les dije, el agua de frutas junto con perfume y canela es una poción muy buena para limpiar nuestro hogar. Para darle un hogar fresco, buenas energías, buenas vibras. Y vamos a limpiar nuestra casa con esta agua. Así que ahora, como ya vamos a tener el otro agua que estamos enfriando en el refrigerador, la vamos a preparar para nuestra agua mágica para la cara y nuestra piel de nuestro cuerpo. A esta agua fría que ya la pusimos enfriar en el refrigerador, solamente le vamos a poner una pizquita de canela. Solamente una pizquita, como ustedes ven aquí, de canela. La vamos a mover. Y no le vamos a poner nada más. La vamos a poner en nuestra botellita de spray y ya va a estar preparada nuestra agua mágica para la belleza. Y como ustedes vieron, dio exactamente las tres tazas de agua que separamos para ponerla en el frío y ponerla en nuestra botella de spray. Vamos a ponerla en el frío y así va a durar ocho días. Y como ustedes ven, ya tenemos nuestra botella de spray preparada con esta maravillosa agua para ponernos bella de cabeza a pies. Porque esta agua la pueden utilizar cuando se bañen, se laven su cabello, se van a rociar un poquito en su cabello y también se van a rociar en la piel. Pero la vas a mantener en el frío y cada vez que te laves tu cara, antes de ponerte tus cremas y aceite y después de las mascarillas, lo que vas a hacer es que te vas a poner spray así en tu cuerpo y en tu cara. Y vas a masajearte con esta agua y verás qué linda, qué bella y qué preciosa se te va a poner la piel. Esta agua puede durar hasta ocho días en el frío. Lo que vas a hacer es que la vas a utilizar para el pelo, para la cara y para todo el cuerpo. Todas las veces que puedas usarla. Si estás en un lugar donde ya es el verano o todavía no es tanto frío, la puedes usar cada vez que quieras. Y si ya estamos como aquí en Estados Unidos, que ya en Nueva York empieza el frío, no importa, la ponemos en nuestra casita de esta forma. Esta agua es muy buena también para prepararla cuando vamos a la playa, para que nuestra piel siga hermosa, libre de mancha, suavecita y muy buena. Es un agua que te va a encantar, que te la recomiendo 100%. Este video que les he preparado es el mejor video de YouTube de la belleza porque es que simplemente es completo. Si tú te fijas, tienes para el pelo, para la cara, para el cuerpo, tienes mascarilla y tienes también para limpiar tu hogar. ¿Qué más podemos pedir? Así que siempre con la Egi vas a aprender muchísimas cosas que te van a ayudar en tu vida de día a día a seguir siendo una mujer linda, bella y preciosa. Y esta agua es súper refrescante. Además que es un agua que te va a atraer el amor porque tiene muchos ingredientes que atraen al sexo opuesto. Así que úntensela así en la carita, úntensela en todo el cuerpo, en todas las partes de su cuerpo porque es un agua milagrosa y es un secretico de la Egi que te vas a sentir muy bien y verás que tu pareja le vas a notar como algo diferente. Así que espero que les haya gustado este video que es el mejor video de YouTube porque aquí encontraste de todo. Así que si te gusta este canal no te vayas sin suscribirte porque te aseguro que después que tú estás aquí un mes jamás te vas a querer ir porque aquí simplemente con la Egi vas a encontrar todo y cosas que sí funcionan mil por ciento. Además que la buena vibra de mi canal traspasa esa pantalla que hay ahí para llevarte a ti lo mejor, lo mejor, las buenas vibras y que Dios los bendiga a todos. Besitos y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, cuando quieras tener buenas vibras, cuando quieras sentirte bella y preciosa y cuando quieras conocer mucho más de la belleza, simplemente visita a la reina de YouTube. O sea, la Egi. Muchos besitos a las quiero y los quiero. Gracias por ser parte de mi día a día. Gracias por tantos comentarios lindos y gracias por tantas bendiciones que ustedes me mandan que yo se las mando a ustedes también. Y recuerda, siempre aquí te estoy esperando en mi casita de YouTube donde tengo un trono para ti porque tú también eres una reina.